Hola amigos como estáis hoy os traigo un poco de información de Mortal Kombat X, ya que hoy me enteré de una cosa muy interesante que se celebrará en diciembre, bueno empecemos. Se ha confirmado que en diciembre del 6 al 7 se celebrará en Las Vegas Nevada, un evento de Sony llamado PlayStation Experience, donde mostrarán los títulos exclusivos de Sony para el 2015, pero también mostrarán otros títulos de otras compañías y Mortal Kombat X estará presente en este evento de Las Vegas, bueno ahora voy a sacar mi teoría sobre este evento. Sobre lo que veremos en este evento de Mortal Kombat X de la PlayStation Experience, yo creo que mostrarán algún personaje nuevo o alguno conocido, ya que en estos eventos de Sony siempre muestran algo nuevo de Mortal Kombat X, en un evento que se organizó el mes pasado el 2 de octubre en Moscou mostraron a Quan Ki, así que lo más seguro es que muestren alguna novedad nueva. También voy a recordaros, que la semana que viene el miércoles 5 de noviembre, Neterrealm Studios retransmitirá en directo por Twitch un evento de Mortal Kombat X, en mi anterior vídeo tenéis el link para seguir este evento en directo la semana que viene. Bueno amigos eso es todo y estad atentos a la semana que viene, saludos y chao.